Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Zolocotroco, hoy os traemos un nuevo video de 3 ataques 3 estrellas, y se trata de 3 atacazos que nos brindó Baliño las guerras pasadas con una combinación de ejército particular que os queremos ofrecer hoy para que aprendáis a utilizarla en vuestras respectivas guerras. Se trata de un HPHB, es decir, la H de sanadoras, la P de pecas, la H de montapuercos y la B de boleros, aunque también puede ser una variante con HPHBB, es decir, 2 Bs al final, incluyendo Baby Dragons para la limpieza y ayudar a los pecas. Una combinación de ejército bastante brutal que si sabéis utilizarla con un fan en la adecuado, ahora os diremos que pautas hay que seguir para realizar estos ataques, podéis destrozar bastantes bases de Ayuntamiento 9. Vamos a fijarnos en, por ejemplo, este atacazo que es a un Ayuntamiento 9.5, es decir, fijaros que es aún de mayor dificultad por esas ballestas de nivel 4. La cuestión aquí es entrar hacia la Reina Arquera, matar el castillo y acompañar y finalizar el ataque con montapuercos. Para ello fijaros como hace un funnel, aquí un poco arriesgado porque los podía haber soltado un Baby Dragon a cada lado para esos campamentos porque, bueno, los pecas hicieron bien su trabajo y fueron hacia el centro y no se desviaron. Suelta a los reyes, suelta a los boleros detrás y una rabia. Fijaros que no lleva asalto, lleva 2 rabias y 2 curaciones porque no hace falta a no ser que esté muy compartimentada la aldea. Aún así, no hace falta, como digo, porque los pecas rompen el muro con la rabia y las sanadoras detrás con bastante facilidad. Los boleros, una vez llegados al centro, fijaros el destrozo que hacen, aunque acaban muriendo con las bombas gigantes. Se guardan las sanaciones no para los boleros aquí, sino para los montapuercos. Otro detalle, fijaros los 2 Baby Dragons que ha soltado al final para la limpieza muy bien porque van a acompañar al ejército a la perfección. Una vez que hemos matado el castillo y la Reina Arquera, como si fuese un gojó de normal, suelta a los montapuercos de esta forma por la parte de las 8 de la aldea y los va acompañando con curaciones. Fijaros que ahí tiene que usar la última curación porque hay una doble gigante que no se esperaba. Y aún así, el ataque, bueno, acaba de utilizar la habilidad de la Reina, es un ataque muy potente con una solvencia increíble. Que fijaros que la han sobrevivido el Rey con toda la vida, los 3 pecas, un ataque, como digo, muy fuerte, con mucha potencia. Que en contrabases así, más o menos abiertas, va fenomenal. Vamos a ver ahora también que también se marcó otro pleno en la misma guerra. El rival tenía las bases iguales, su número, bueno, el número anterior que creo que era el 1 y el 4, no sé muy bien. Pero fijaros aquí en este caso incorporo unos pocos más esbirros para la limpieza. Y de nuevo el procedimiento es el mismo, ¿vale? Introducimos en el medio, fijaros que aquí el muro es de nivel más alto, pero le es indiferente. Y cuando llegamos al medio, bueno, los venenos, quiero resaltar que debéis anticiparlos. Nunca encima, es decir, siempre tenéis que mirar en la aldea cuándo va a salir el castillo para soltar primero los dos venenos. Y soltarlos en fila, para que hagan un recorrido las tropas enemigas y se acaben debilitando con mayor rapidez, ¿vale? Fijaros como de nuevo es lo mismo, aquí al ser la base igual, pues el procedimiento es similar. Los porcos por la parte de las 8. Y en esta ocasión fijaros como, aunque los pecas han ido a otra dirección, siguen estando curados por dos sanadoras que los van a mantener con vida prácticamente todo el ataque. Todavía tiene suficientes montapuercos que los vuelve a curar para que le sobrevivieran ahí al final. Y utiliza la habilidad de la reina, esta vez le ha quedado con más habilidad, o sea con más vida. Y le han sobrevivido todavía dos pecas. Le han sobrevivido también los montapuercos y los dos baby dragons que los ha soltado por la parte de la izquierda. Y que ayudan a la limpieza final. Un atacazo y tres estrellas muy bien ejecutadas. Vamos a ver ahora otra variante de otra base para que no sea la misma. Fijaros que esta es una base anti dos estrellas más compartimentada. Algo que podría inicialmente echarnos para atrás con este tipo de ataque que funciona bastante bien con aldeas abiertas. Pero fijaros que aún así pues baliño se atreve, hace el funnel como veis con los dos baby dragons que son muy buenos para hacer realizar funnels. Y ahí entra con los tres pecas, los boleros, la reina, el rey y las sanadoras. De nuevo no lleva asalto, utiliza la primera rabia para matar la reina. Y ahí veis como una vez que sale el castillo utiliza los dos venenos como digo en fila para que neutralizar lo máximo posible. Es un ataque que depende también mucho de vuestra reina y de los venenos que estén bien tirados. Porque no llevamos magos para ayudar a la limpieza de ese castillo. Aún así la reina y los venenos hacen su trabajo y fijaros que aunque la hayan muerto con esa bomba gigante los boleros, los pecas siguen con mucha vida. Se fundamenta mucho este ataque en que los pecas tienen que entrar al centro. Entra al centro y fijaros por ejemplo ese baby dragon como ha limpiado para que no se le salgan. Y una vez que las ballestas y los teslas en este caso que se ocupan de los pecas están entretenidas, suelta los montapuercos. Una curación como digo y fijaros que bien anticipándose a donde va a estar la doble bomba, o sea la bomba gigante. Además de curando ese daño de la torre bombardera. Y fijaros que prácticamente ya no le quedan casi defensas. Un ataque muy sobrado que fijaros aquí baliño pues que está totalmente confiado del potencial de su ejército. Porque todavía tiene hasta la habilidad de la reina, le queda un baby dragon que decide ahorrarse la curación. Evidentemente si nunca habéis practicado este ataque pues aquí en ese momento es donde hubiera ido esa segunda curación para los montapuercos. Y que los montapuercos hubieran acabado con esas tres defensas con facilidad. Aún así como supuso que el ataque iba a ser pleno con o sin esos puercos. Después pues quiso ahorrarse esa curación como digo y hacer que el ataque sea un... Demostrar aunque el ataque es muy fuerte y que no hace falta casi ni esa curación con tres hechizos pleneo esa aldea baliño. Un ataque como digo que espero que os sirva y que os anime a todos vosotros a que lo realicéis en guerras de clanes. Espero que os haya gustado el vídeo, probad este ataque si os ha gustado de verdad, dadle un like si ha sido así. Y nos vemos chicos como siempre en el siguiente vídeo.